Yo he dicho que Haití nos gana esta guerra, esta guerra de la que vamos a hablar, Haití la tiene ganada hace muchísimo tiempo y nosotros en República Dominicana no hacemos más que reaccionar y cuando en este tipo de conflicto usted no tiene la capacidad de atacar, de tomar iniciativa, pues está jodido. Y es nuevamente el despliegue que hace Haití, donde nos gana enormemente el vecino país o en su diplomacia, una diplomacia efectivísima de ataque, una diplomacia de ataque donde saca réditos de su victimización histórica, pues usted como nación, hablo de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, de todos, porque yo no estoy hablando solamente de este, de este hay que hablar más porque está en funciones, pero históricamente cometemos el mismo error. Pues uno, uno tiene que ponerle costo a esta situación. ¿Por qué estamos hablando de ello? Dominique Dupuy, que ahora mismo es la canciller haitiana, ¿qué dijo? La canciller haitiana dijo lo siguiente, y es una vaina que enoja, y usted va a ver por qué enoja. Enoja a partes iguales enoja. Lamentó recientemente la muerte de tres de sus nacionales en República Dominicana y pidió a las autoridades dominicanas que tomen las medidas necesarias para determinar las circunstancias que rodean estas muertes e identificar a los culpables. Dicen así, que lamenta una vez más ciudadanos haitianos hayan sido víctimas de tratos inhumanos en la zona fronteriza y en el territorio vecino. Dijo en ese comunicado la cartera y subrayó que notificó del tema a la embajada haitiana en suelo dominicano. Pero ustedes saben qué dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país? Que la embajada de Haití no le habló de ese tema a ellos, que es así que se tiene que despachar. Usted tiene que, como embajada haitiana, tiene que hablar con él, con la cancillería de ese país. Usted habla con el homólogo, dice la situación, si no hay ningún tipo de respuesta, pues usted sí procede a la vía pública. Eso es lo que es, de eso se tratan las relaciones de las naciones. Haití nunca ha hecho eso con República Dominicana. Disculpa, páralo ahí un momentico. Si ella dice, la canciller haitiana, que ya la embajada dominicana está al tanto de sus quejas, ¿o lo dice ahí, no? No, no, no. ¿Se puede interpretar como que...? Ellos comunicaron a la embajada haitiana de esta situación, de la muerte de tres nacionales haitianos. A la embajada haitiana. El Ministerio de Relaciones Exteriores está diciendo, no. O sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores es dominicano, ¿no? La cancillería dominicana está diciendo, no. Aquí no hablaron de eso. O sea, si yo le tomo la palabra a la cancillería dominicana, pues entonces, Haití no ha procedido en las vías diplomáticas debidas, como se debe, ¿no? Como se estipula. Bueno. Yo te hago la acotación porque recuerda lo del canal. Lo del canal recuerda que nos sacaron en cara a nosotros las mentiras que dijo Roberto Alvarez de que no le habían informado nada. No, te entiendo. Y después Haití le muestra un documento oficial. Sí, 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 pero esa es otra situación. Yo estoy hablando en casos puntuales y sobre todo de maltrato. No, no, escúchame, y el canciller está sin vergüenza porque entonces él lo dijo públicamente. Él había candidato público en el 21. Claro, en el 2021 emitió el derecho de ellos de hacer el canal. Claro, y no solamente emitió el derecho, sino que reconocía la existencia. Porque decía, bueno, esta sería la primera obra. Sí, pero cuando Haití quiere presionar en temas, por ejemplo, como, mira, vamos a presionarnos, por ejemplo, con la venta de productos de República Dominicana hacia Haití. Cosas así, cuando quieren presionar, van a este tipo de cosas y nos dan golpes bajos. No, no, porque este evidentemente es un golpe bajo. Es un golpe bajo. Fíjate que aquí la República Dominicana se enteró de esa situación a través de medios internacionales. Exactamente. Ni siquiera, como dice Edith, que hablaron directamente, no. No fue que hablaron directamente. No, ellos hablaron con su embajada, supuestamente. Supuestamente. No, pero que no hablaron con Dominicana. No, pero eso fue después que mandó la nota de prensa. Oye, oye el histórico. En lugar de hablar diplomáticamente con Dominicana para quejarse de eso, prepara a la nota de prensa y la mandan internacionalmente, donde no incluyen a la República Dominicana. Escucha bien. La divulgan internacionalmente. Sale en todos los medios internacionales la denuncia. Y a raíz de eso que Dominicana va a dar respuesta. Ante la presión internacional, porque en prensa internacional se estaba movilizando, que la canciller haitiana se estaba quejando del maltrato o del trato inhumano hacia nacionales haitianos en la República Dominicana. Fíjate si la intención rastrera y trapera. De Haití otra vez en este contexto es volver a joder a la República Dominicana. Y aquí hay unos cuantos sinvergüenza haciéndole el juego a la narrativa haitiana. Inclusive, mientras Haití nos está atacando con eso fuera internacionalmente, aquí hay un grupo de comunicadores que empezaron un debate en si hubo aquí en la independencia una separación o una independencia. Diciendo, bueno, aquí no hubo independencia, aquí lo que hubo fue separación. Y eso comulga con la historia de Haití. De que nosotros inicialmente éramos uno solo donde Haití estaba y nos separamos. O sea, que fácilmente podemos volver a estar unidos. Es lo que infieren ellos. Porque si ciertamente la independencia dominicana no es o no fue como se hicieron las independencias tradicionales, que se formaba una república, se ocupaba y luego se independizaba otra vez, aquí se independizó para formar una república. Esto fue una independencia. Y es lo que recogen los datos históricos. Aunque el juramento trinitario habla de separación, el juramento trinitario, las anotaciones de la familia Duarte hablan de la independencia. ¿Y por qué yo tengo esto a colación? Porque es una estrategia de distracción interna. Bueno, vamos a colocar tema haitiano, dominico haitiano, de vender que la historia estuvo manipulada de parte de los dominicanos. Fíjate como ya empezaron a hablar, no solamente, te dije lo de la independencia, ¿no? Y ahora también oye el tema nuevo que está metido en el tapete. De que Haití cuando invadió Dominicana, no fue por el hecho de invadir a los dominicanos. Lo que lo pedimos. No, no. Fue porque pedimos ayuda y ellos vinieron a ayudarnos a deshacernos de España. Escucha bien la historia de Haití. Vinieron a ayudarnos a deshacernos de España. Y como ellos fueron solidarios en ese momento con un país pobre y llevándonos a quien nos trajo, nosotros le debemos eso a ellos. Escucha bien la narrativa. Eso, con que fue una separación y no una independencia. Más, ese ataque que no es fortuito, es gratuito internacionalmente, tiene una agenda común. Una agenda. Y es la agenda pro-haitiana a coste de la República Dominicana. Que si tú bien es cierto, es que la gente se va a sublevar y diga, que es lo que yo digo, lo que yo he denominado la estrategia de, propongo un mal peor para que el mal menor sea más fácil de digerir. ¿Qué están hablando? Bueno, que le abran la frontera a Haití. Que unifiquen la isla. Pero que eso es así, porque éramos uno solo. Fue una separación. La deuda de gratitud de Dominicana con Haití debe, ¿para qué? Para enalborar el sentimiento patriótico. Y que los dominicanos digamos, ¡no! Coño, pero por lo menos entonces vamos a hacerle el campo de refugiados. Está bien, eso sí, porque podemos ayudarlo. ¡Chan! Y ya están construyendo los campos de refugiados. Y nos están distraídos con que nos hablaron feo internacionalmente. Porta a mí que en España diga, coño, Haití, que aquí son humanos con ellos. No sabemos que es mentira. Nos vamos a ir con la magia, con la distracción. Y estamos aquí haciéndole el juego. Mientras están comprando los solares en la frontera. ¿Eh? En Jimaní. Están comprando ahora los solares para construir los campos de refugiados de los haitianos. Y lo están haciendo aquí en la capital. Y nosotros distrayéndonos con esa... No, que no fue una separación, que fue una independencia. No, que son unos frescos. ¿Cómo osa la canciller haitiana hablar feo de la República Dominicana? Y en lo que la hacha va y viene, aquí están construyendo los campos de refugiados. Aquí están habilitando los hospitales. Aquí abrieron las escuelas. Aquí hay niños y niñas dominicanos que no van a estudiar este año porque su espacio lo ocupó el hijo de un nacional haitiano ilegal recién llegado. Porque no es un niño que tiene cinco años estudiando. No, es uno que llegó ayer y al otro día fueron a inscribirlo. ¿Verdad? Y la directora de ese plantel lo inscribió por encima de otro niño que viene en el grado, que debe continuar estudiando. ¿Y para dónde va ese muchacho ahora? Y eso no es fortuito porque tú me dices a mí que eso es un centro educativo. No, es una política que tiene implementado el sinvergüenza este de Ángel Hernández ahí. Él la tiene. Porque en una declaración pública ese ministro aquí dijo en este país que él no distingue entre un infante estudiante dominicano y un haitiano, que para él todos son estudiantes. Mientras el presidente dice en la semanal que obvio, que obvio que la prioridad son los estudiantes dominicanos. Ajá, usted dice eso en la semanal mientras el ministro hace otra cosa. En educación, presidente. Yo espero que usted el primer texto que tenga hecho ahí, el de Ángel Hernández, va a sacarlo de ahí. Ahora, una cosa con eso, porque, bueno, eso lo voy a comentar ahora, pero no quiero salirme del tema en sí. Es extraño este tipo de declaración de un canciller, en este caso la canciller de Haití, en medio de... No, grata, coño, que te pague sinvergüenza. Es extraño esa declaración, porque estamos supuestamente en medio del conflicto de Haití, donde la República Dominicana, a través del canciller Roberto Álvarez, dijo en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que la República Dominicana está colaborando y colaborará con la asistencia médica a los policías kenianos que van a combatir... A los mercenarios kenianos. En Haití. Sí, mercenarios. Entonces, se supone, se supone que hay una armonía. Nosotros, la República Dominicana, estamos colaborando con la solución de Haití. ¿Y cómo entonces que la canciller viene con esas declaraciones de que están dándonos un trato inhumano a nuestros haitianos en la República Dominicana? Esto es a raíz de que se encontraron, señores, dos haitianos. Tres muertes. Dicen que son... Son dos haitianos, pero sí, son dos haitianos ancianos, agricultores, que se encontraron muertos, no se sabe cómo, y una ciudadana haitiana que, según una ONG, denuncia que su muerte se debió a un maltrato de los policías de migración, o de los guardias de migración. Uno no está diciendo que esto no ocurrió. No estoy diciendo que eso no ocurrió. Eso hay que investigarlo. Eso tiene que investigarlo. Y, de hecho, las autoridades dominicanas, supuestamente, eso lo habían investigado. O lo están. Están en el oficio. Sin embargo, ese es el tema, Maracayo, que pasó hace días. Por eso es que yo digo que nosotros reaccionamos tarde, conociendo la trayectoria de la diplomacia haitiana. Cuando se produce este tipo de denuncias de parte de una ONG haitiana, que se llama Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados, GAR, trabajan, operan en la zona fronteriza. Y financiados, tú sabes, por favor. Financiados por Estados Unidos. Y como bien denunció doña Consuelo de Espradel, hay más de 50 ONGs operando en la zona fronteriza. Haití es el país, por lo menos de América, de esta zona de América, Hispanoamérica, que tiene más ONG por metro cuadrado, tiene miles, señores, literalmente, tiene miles de ONGs. República Dominicana, no se queda atrás, como hay muchísimas políticas sociales que no hemos cumplido nunca en la vida, que es un fracaso absoluto de todos los gobiernos dominicanos, que son vergonzantes, tenemos cientos y cientos de ONGs en República Dominicana. Y si hay un enemigo que tiene República Dominicana son las organizaciones no gubernamentales, de las cuales se sirvió el gobierno también para llegar al poder. Porque ¿qué es participación ciudadana sino una ONG? ¿Dónde han trabajado incluso muchos de esos jóvenes que militaron en Marcha Verde y que hoy mismo también son funcionarios del gobierno en ONGs? Oxfam, qué sé yo quién, qué sé yo cuánto, mierdería, a ver, todos esos. Son organizaciones, son entidades que te brindan un servicio, que hacen un servicio social, pero al final del día lo que hacen es desintegrar la identidad dominicana. Eso es lo que hacen las ONGs. Son pro-inmigrantes en detrimento de la soberanía de un país. Son un peligro las ONGs, señores. Son un peligro y uno tiene que estar conteste a eso. Y por eso yo digo que la diplomacia dominicana falló. Si días antes se conocía de esta denuncia, ¿por qué no se actuó de una vez la cancillería y se le va alante a Haití? Y dice, estamos investigando este caso, está, 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 porque tú sabes qué es lo que va a pasar, Maracayo. Es que Haití va a aprovechar cualquier falencia en República Dominicana para denunciarnos. Lo va a hacer porque esa es su trayectoria, independientemente de que ahora estén, de que Dominicana en una fase de armonía. Ninguna armonía, nada. Ninguna armonía, nada. De hecho, Dominique Dupuy dijo sobre esa intervención de los kenianos y otros países, porque no solamente está Kenia, sino está Benin y otras naciones pequeñas, barbados y eso, que esta debe ser la última intervención. No es que están conformes. No, pero es que es una guerra civil que hay. Sí, no, no, no. Esto debe ser la última intervención. No es que están complacidos, no es que están contentos. Puede que incluso sepa Haití cuál es el nivel de colaboración que tiene República Dominicana y no nos ha sido revelado. Puede ser eso también, ¿eh? Nosotros no sabemos qué nivel de colaboración, porque el canciller dice una cosa en la ONU y Abinader en la semanal negó lo que dijo el canciller. Digo, no, nosotros no tenemos acuerdo para dar la eficiencia a América. No, 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 nosotros son cosas muy tangenciales, qué sé yo cuánto, eso no es así, qué sé yo qué. Son cosas muy humanitarias, son cosas que son muy... Eso no le malomatizó. Él dijo, no, nosotros... Normal, por humanidad. Si hay un extranjero que necesita asistencia médica, por humanidad tenemos que darle asistencia a América. O sea, comparó al militar, policía, keniano, que viene a una guerra civil de nuestro país vecino, lo comparó como un extranjero, como si fuera un turista, como si ellos cuando vengan heridos de combate a pedir asistencia médica en la República Dominicana, no tienen que agotar un proceso migratorio. Coño, tiene que haber un acuerdo ahí. Claro que tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una excepción. Además, señores... Y más un tipo baleado o cortado. Además, disculpen, eso significa que si entendemos el conflicto de Haití como una guerra civil, eso significa que la República Dominicana está tomando un bando. Porque las bandas, señores, no es que hay un grupito de bandas que tienen azotada a Haití. Hay un grupo de bandas y cada banda tiene apoyo, tiene su apoyo popular. Claro. Por eso es que yo digo, es una guerra civil. Es una guerra civil. Hay civiles que están... Y hay jefes pandilleros que no son vistos de la misma forma por Estados Unidos. Vite Lómino San, por ejemplo, que yo hablé aquí, aquí fue que revelamos esa vaina prácticamente, que fue entrevistado por CNN, el líder de Crassie Barier, de los Crassie Barier, incluso ayudó a repatriar los cuerpos de la misionera, hija de un congresista estadounidense que fue asesinada allá junto a su esposo. Él colaboró con eso. O sea, Vite Lómino San no lo ven igual que a Barbecue. Vite Lómino San no tiene el mismo discurso incendiario que tiene Barbecue. No, no, porque fíjate que una banda fue que los escribí yo y la otra fue de los que los repatrió y había otra que era la que los estaba protegiendo. Exactamente. Que no es de ahora, tiene muchísimos años. Entonces, es una cosa compleja. Lo que pasa es que Barbecue es más conocido. Es una cosa compleja. Puede que Haití tenga información que no tenemos los dominicanos, que no nos ha dicho República, el gobierno dominicano, sobre el nivel de participación que tiene. Y yo lo digo, hay un nivel de participación y debe ser importante, y es verdad. Porque tú no te puedes pasar cuatro años diciendo que Haití es un problema de los otros y a la hora de la hora de intervenir, tú no vas a ganar. Bien, miren, con el asunto de los niños haitianos ocupando las aulas en las escuelas dominicanas en detrimento de los alumnos dominicanos, hay que tener cuidado con ese discurso. Hay que tener mucho cuidado porque, si vamos a poner un ejemplo práctico, se abren las inscripciones en una escuela. Vamos, orden de llegada. No, es que no es así, Maracayo. Disculpa, disculpa. Orden de llegada. Es que no es así. Pero déjame hablar. Orden de llegada. Hay 10 cupos y en la orden de llegada llegaron 6 haitianos y 4 dominicanos. Y hay un dominicano que se quedó fuera, un niño. Estamos hablando de niños, ¿verdad? Bien. Aquí no hay legislación. ¿Qué? No, no hay. Aquí hay una legislación que diga un por ciento reservado para los extranjeros en las aulas. No lo hay. Disculpa. Primero, no lo hay. Entonces, como no lo hay, ya queda a disposición del director de ese colegio de decir, no, vamos a ver, los dominicanos, los niños dominicanos primero. Ah, ok, sobraron cuántos cupos. Bueno, ahí vamos a meter los extranjeros. Tú vas a entender para que no te cruces. Pero déjame, sí, pero tú me vas a explicar. Tú estás partiendo. Ok, dale. Pero tú me vas a explicar es porque yo termine. Porque ¿cómo me explicas? Dale, dale. Bueno, pero es para que tú lo analicen en base a cómo es el procedimiento real, porque tú estás partiendo de una estimación tuya. Tú no sabes lo que yo voy a decir. No, lo que tú has dicho hasta ahora no tiene nada que ver con el proceso, pero dale. Dale, dale. Explícanos, Mario, a ver cómo tú me vas a explicar. Oye cómo es en las aulas. No, yo no puedo terminar la idea. ¿Termina tu idea? Porque tú te vas a terminar la idea. Para yo explicarte cómo funciona. Después termina tu idea. Llévatelo bien. Este es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Canal 503 para el Gran Santo Domingo por WING TVO de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también por un amplio, un gran sistema de compañías de cable en el Cibao Central. Siembra TV.